¿Cuál pido que me acompañe en el escenario? Jesús Lada, Chief Creative Officer de Ausfair y Jurado Español de Cannes Lions 2019. En esta categoría de España obtuvo un león de oro y fue para Rua Vieja de Pernod Ricard y Leo Brunet. Rua Vieja de Pernod Ricard y Jurado Español de Cannes Lions 2019. Con una calculación simple de datos que recogemos desde el Instituto Nacional de Estatistas, descubrimos que era posible crear un algoritmo capaz de calcular cuánto tiempo tenemos para gastar con alguien. Para aumentar la información, hicimos una campaña mostrando las reacciones reales a los resultados. ¡Qué terrible, ¿no? No me imagino cómo lo hablo. Me parece muy poco. Poco, ¿eh? Poco, ¿eh? Poco muy poco. Tenemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. En apenas 24 horas, it sparked a global conversation. El tiempo que pasarán ustedes con la gente que les importa se puede calcular. Una campaña española de Navidad está remesciendo a muchos. Los anuncios que van más allá de la política. Porque of an ad, that's gone viral in Spain. Almost 1 million people visited the website from 194 different countries. The campaign inspired me to empower this. And even a Chilean TV chair spent an hour of airtime talking. And then, this happened. Thousands of people began to share their get-togethers, thanking Roa Vieja for making them possible. We Have to See More of Each Other became the most watched and shared Spanish ad in history. So the brand decided to abandon its media plan and to channel the cash into financing more reunions between people. Paying for thousands of bus tickets, allowing people living far away from each other, to get together. And that is how a small liqueur brand reminded the world that we need to see more of each other. Thank you for listening. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. Jesús, muchas gracias, ¿eh? ¿Quieres dar tres? ¿Quieres dar tres? Ah, bueno, pues mira, aquí no tengo yo esto, pero... Pero bueno, si te quieres quedar, oye, bienvenido, ¿eh? Vamos con la siguiente categoría, Print and Publishing. En esta categoría quiero que me acompañe Elena García, Creative Director de PS21, y Jurado Español de Cala y a su especial. Elena, por favor. Hola, Elena. Muy bien. Con el gusto tan importante de esta noche, ¿eh? Pues nada, en esta categoría España obtuvo dos leones. El león de oro fue para la campaña Birthday, The Burger King y Lola Mulenlo. Pero antes de ver el trabajo, perdonad, quiero hacer un pequeño inciso a los amigos de Lola. Eh... Chicos, eh... Vamos a ver, de los 28 leones que vamos a cerrar esta noche, nueve son para vosotros, ¿no? No os estoy viendo, no sé dónde estáis, pero... Aquí, vale. Nueve son para vosotros. Así que, de antemano, enhorabuena. Pero os voy a pedir que no subáis cada vez que suene vuestro nombre, porque la gala se alargaría hasta las 3 de la mañana. Y tendríais que acabar presentando vosotros la gala. Y creo que presentador Sorbayuno, por lo que me han dicho. Y tampoco hay mucho espacio, aquí sois muchos. Así que lo que hemos hecho es reservaros un momento especial y merecido al final de la gala, para que recojáis en una sola vez los nueve leones. Por supuesto veremos todos y cada uno de los trabajos ganadores. ¿Os parece bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando quiera aquí, se van a estar ahí, ¿no? En el trabajo. Y en esta misma categoría, el León de Bronce fue para la campaña An Unrepitable Photograph de Tramos de Chocolates y EGTV Unfire. De otra pieza, mientras el equipo se quiera más bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, Elena. A ver, Jesús, Lada, tenías razón, ha habido un pequeño error. Jesús, sube otra vez porque ha habido una pequeña confusión y tengo que entregar a los dos leones que tienes que entregar tú, a los compañeros ganadores de la primera categoría, que son para la campaña ganadora de Creative Strategy de Rubavieza, Pernod Ricard y Leo Brunet, que ha ganado también el León de Plata en la categoría Social and Influencer y León de Bronce en la categoría de Direct. Ahí está, así que chicos, por favor. ¡Gracias! 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 Para los leones pido por favor que suba al escenario Vanessa Meloche, directora en Madrid de Equipo Singular y Jurado Español de Cannes Lions 2019. España en esta categoría obtuvo dos leones. León de bronce para Magnum by Magnum de Univeller y Lola Muleldo. Hacemos la pieza de chicos de Lola, guardar en las sillas, que no queda nada. Lo que es fascinante para mí es ver las diferentes culturas y cómo tienen una diferente apropiación hacia el plazo. Pero, generalmente, personas son muy felices de compartir su plazo con ellos. En general, fotografía es un plazo de experiencia. Me siento muy feliz de haber vivido mi vida como un fotógrafo. Ha sido un plazo de plazo durante los años. Para mí, la única real razón para ser un fotógrafo es poder decir a la gente que no se puede ver de la vida como un fotógrafo es poder decir a la gente que no queda nada. Gracias por ver el video. En esta misma categoría, Industry Craft, la campaña Ikea Real Life Series de Ikea y Publicis ganó un león de plata. Vemos el trabajo. Vemos el trabajo. Vemos el trabajo. Vemos el trabajo.